Y representante a la Cámara, Eneiro Rincón dio un giro de 180 grados con los avales otorgados por la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano. Hernando Pozo Parález fue avalado para ser candidato a la gobernación de Arauca. El Partido Liberal Colombiano a nivel nacional, mediante una resolución, dio a conocer los diferentes avales, como a la gobernación de Arauca y algunas alcaldías de los diferentes municipios. El aval fue entregado a la gobernación de Arauca al líder político araucano Hernando Pozo Parález. Unidos hoy en la Dirección Nacional Liberal, con el expresidente y jefe único del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria Trujillo, el representante Eneiro Rincón, el secretario general Miguel Ángel Sánchez, la dirigencia liberal del Departamento de Arauca, nos permitimos informar oficialmente que nuestro candidato a la gobernación del Departamento de Arauca es el doctor Hernán Pozo Parález. Igualmente, agradecemos al doctor José Alí Domínguez, precandidato a la gobernación de Arauca, el ejercicio de unidad que ha permitido que hoy el liberalismo dé el primer paso para ganar la gobernación de Arauca. También el secretario general del Partido Liberal Colombiano, Miguel Ángel Sánchez, hizo un llamado a los liberales para que apoyen los candidatos de esta colectividad. Avanzaremos unidos para ganar las alcaldías de Arauca, Arauquita, Fortul, Tame, Saravena, Cravo Norte y Puerto Rondón, en donde las ideas y las banderas liberales serán el estandarte que enarbolaremos en el Departamento de Arauca. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, Neiro Rincón, fue el encargado de dar a conocer los nombres de las personas avaladas a las diferentes alcaldías de los municipios. Queremos oficializar los nombres de los candidatos avalados para las diferentes alcaldías. Para la alcaldía de Arauca, el doctor Germán Rosso. Para la alcaldía de Arauquita, el doctor Etelíbar Torres. Para la alcaldía de Saravena, el doctor Ariel Pedraza. Para la alcaldía de Fortul, el doctor Ramón Ríos. Y para la alcaldía de Tame, el doctor Aníbal Mendoza. Saludo a todos los directorios municipales y departamentales que hacen posible este trabajo. Con ellos nos hemos reunido muchas veces y yo creo que el consenso es lo más importante. Agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes por su trabajo. Invitamos a todos los partidos que existen en Arauca para que nos ayuden a ganar este proyecto importante para sacar adelante a nuestro departamento. Muchos dirigentes políticos del departamento de Arauca quedaron sorprendidos del giro de 180 grados que dio el representante a la Cámara de Neyro Rincón. Otros dicen que uno de los compromisos en Bogotá fue que se les respetaran los candidatos a las alcaldías al representante a la Cámara. La Cámara de Neyro Rincón